Porque nos vamos hasta la sede de la Dirincli nuevamente con Sofía Gallegos, imágenes en vivo. Adelante, adelante Sofía. Sí, Patricia y Julio, como bien comentaba, ya se procede con las primeras diligencias a estos 124 detenidos que, como mencionábamos, pasaron su primera noche en la sede de la Dirincli aquí en el cercado de Lima. Hace instantes salió un grupo de mujeres. Ellas van a ser trasladadas hasta la sede de Aramburú para pasar el examen de absorción atómica debido precisamente a que a muchos, en realidad a todos se les halló, se les incautó armas de mediano y largo alcance entre drogas sintéticas y otras cosas más. Este es otro grupo que estamos viendo en imágenes al interior de la sede de la Dirincli y es que por grupos van subiendo a estos furgones de la Dirincli para ser trasladados finalmente hasta la otra sede de Aramburú. Durante la madrugada, ya nos han informado, han pasado sus primeros exámenes. Diez especialistas de medicina legal llegaron hasta esta zona para pasar sus exámenes de medicina legal. Ahí tenemos a las primeras detenidas. Este es el segundo grupo y si podemos observar, muchas de ellas llevan puesta esta ropa con la que, bueno, estaban participando de esta fiesta en el Hotel El Rojo en Punta Negra. Ahí tenemos este grupo entonces de mujeres, jovencitas, que vienen ya subiendo a estos furgones de la Dirincli. Repetimos, van a ser trasladadas hasta la sede de Aramburú para pasar una diligencia importante como es el examen de absorción atómica. Bueno, es evidente, ellas no quieren mostrar el rostro, se tapan y luego de esto, luego de ingresar, ya van a ser trasladadas finalmente hasta la sede de Aramburú. Tenemos el otro furgón, aquí el otro grupo también de mujeres que han sido detenidas, como mencionábamos, ayer por la tarde en plena fiesta y queda claro la vestimenta que llevan puesta. Vamos a estar a la espera porque así como este grupo de mujeres son trasladadas a esta hora de la mañana, el otro grupo, 80 varones, también van a ser trasladados en los próximos minutos para continuar con la diligencia. Ahí vemos que son ciertos protocolos, ¿no? Agentes de la Dirincli que vienen tomando nota luego de haber pasado ya otra diligencia por medicina legal. Aún hay mujeres, vemos en realidad, es una gran cantidad como mencionábamos, 124 personas. Algo que no es muy a menudo ver durante una intervención policial. 124 detenidos y todos ellos serían presuntos integrantes de una organización criminal de la cual está integrada la gran mayoría por extranjeros, venezolanos, colombianos y también peruanos. Bueno, estos son todos los detalles, el panorama desde la sede de la Dirincli. Estaremos volviendo en los próximos minutos con más detalles de lo que vienen siendo las diligencias. Adelante, compañeros. Ya está, entonces, Patricia. Bueno, se ve en realidad que este ha sido un duro golpe en realidad para esta organización porque sin duda todos encontrados en el mismo edificio, en Punta Negra. Ahora, celebrando además en los diferentes pisos de este hotel que vemos ahí que era prácticamente la guarida de estos detenidos, incluso con armas de fuego y una serie de insumos no permitidos, ilegales, drogas y cosas por el estilo. Sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, es parte entonces de la diligencia que realiza la policía. Ayer el general Lavalle mencionaba no tienen una actividad lícita conocida, sin embargo, muchos de ellos identificados con prendas de marca, decía, hay que indagar de dónde sacan el dinero para comprar. Ahí está saliendo el segundo grupo. En estos vehículos de la policía son trasladados por grupos y estamos hablando básicamente del traslado de mujeres. Hay que decirlo, algunas en una actitud muy desafiante, incluso ante la policía, ante las cámaras, los medios que están registrando estos instantes, una actividad bastante sospechosa y sobre todo en la presunción de que habrían participado en algunos asesinatos, crímenes, está latenta. La policía trata de indagar el móvil, además, cómo obtienen estas armas. Tenían diez armas en su poder. Una situación bastante extraña porque este hotel en Punta Negra, lo que se sabía era, además, que era, estaba cerrado y había sido aparentemente alquilado solamente para esos ciudadanos para que sirva de guarida, ¿no? Una especie de búnker, decía ayer la policía, para que cometan estos ilícitos por grupos. Entonces, son trasladados estos ciudadanos que en su mayoría son venezolanos y colombianos. Estamos viendo realmente un grupo de jóvenes, muchos jóvenes, la gran mayoría son jóvenes que han sido capturados por esta buena intervención. En realidad, hay que saludar a la policía porque es evidente que están vinculados a actividades criminales. No puede ser de otra manera. Están siendo trasladados, según Sofía nos cuenta, gracias a las imágenes que nos está brindando ella también, desde la misma Dirinquir, para luego trasladarlos hasta Aramburú, donde van a continuar con los procedimientos pertinentes. 80 varones, 44 mujeres. El Hotel Rojo de Punta Negra era su centro de operaciones. Tenían armas, laptops, radios, municiones y droga. Nuevamente estamos contigo, Sofía Gallegos. Adelante. Sí, compañeros, efectivamente, como estamos observando, conforme van pasando los minutos, van retirando por grupo a estas 44 mujeres. Decíamos, la gran cantidad de personas detenidas amerita que por grupo la vayan trasladando a bordo de estos furgones de la Dirinquir, y de la policía, para que vayan con dirección hacia la otra dependencia policial en Aramburú, para pasar el examen de absorción atómica. Vemos ahí, como mencionábamos, ¿no? Con vestimenta de todo un festejo, ¿no? Una fiesta que ellas participaban ahí en Punta Negra, ¿no? Con vestidos, con faldas, muchas de ellas, pues, sin imaginar la intervención de la policía. Ahí también vemos a los agentes que llevan en mano unas micas de todo lo que se les ha incautado. Cables, videos, en estos casos UCB, dinero, entre otros aspectos que van a tener que ser analizados por la policía. Pero si nos acercamos, a ver, ¿qué podrían decir? A ver, señorita, ¿qué podría decir de esta intervención finalmente de la policía? Entre muchos de ustedes les incautan hasta armamentos. Bueno, queda claro desde muy temprano que no han querido declarar y mucho menos dar la cara. Ustedes mencionaban algo muy importante. Estos 124 detenidos han estado o estarían implicados y eso ya la policía tendrá que investigar y dar a conocer en hechos delictivos. Por lo que en este lugar, en este hotel, planificaban todos sus crímenes, por decirlo, o algunos hechos delictivos que lo habrían cometido en el sur o en Lima. Incluso el comandante José Luis Lavalle no descartó que este asesinato en McDonald's tendrían que ver, pues, estos integrantes. Antes mencionábamos a ellos se les ha incautado armas de mediano y largo alcance. También se les ha incautado celulares, un auto y todo, pues, va a ser analizado finalmente por la policía. Desde muy temprano ellos no descansan y continúan haciendo las diligencias pertinentes. Ya este sería el cuarto furgón, el cuarto, la cuarta unidad. La tercera unidad nos confirman de la policía que va con dirección hacia la sede de Aramburú. Y falta mucho más porque adentro todavía está el otro grupo de 80 varones que también van a ser trasladados hasta esa sede policial. Bien, Sofía. Bueno, en cualquier momento volvemos contigo también. Ahí está entonces el procedimiento de traslado de los que han resultado detenidos. Qué buen operativo, en realidad, el que ha realizado la policía, ¿no? Tremendo golpe a estas organizaciones criminales, 80 varones, 44 mujeres. Es un trabajo arduo a lo largo de esta jornada. Pero vamos nuevamente al Distrito de la Victoria. Miguel Infante nos contaba...